¿Qué es la Mesa Redonda? ¿Qué es la Mesa Redonda? El gran amigo de la casa, sin duda, Víctor Giorgi, referente del equipo, director general del Instituto Interamericano del Niño y la Niña y la Adolescente de Uruguay. Y en esta mesa teníamos también convocado a la representación del Consejo Coordinador para la Primera Infancia de SESEPI, que lamentablemente nos han comunicado que no iban a poder estar presentes. Quería ver si podían leerles la comunicación que nos han enviado, pero no la tengo por aquí. ¿No? ¿La tengo por aquí? ¿No quedó? Bueno, no nos quedó. Pero, bueno, básicamente sí transmitirles que se comunicaron con nosotros y que lamentablemente no pudieron estar presentes y representados presencialmente en nuestra instancia. Así que, bueno, vamos a dar paso a esta mesa. La coordinación de la mesa es un gran y queridísimo compañero de nuestro equipo de Primera Infancia, que es el Magíster en Políticas Públicas y Derechos de Infancia, Darío de León, profesor agregado del Instituto y de nuestra Facultad, investigador, por allí, es un tema despacitísimo porque no lo quiero decir, porque corresponde del Centro de Experimentación e Investigación Social de nuestra Facultad. Bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas también a ustedes. A ustedes, no sé, es grato siempre dar un poco de calor, más allá de que el clima hoy afuera es grato, pero la sala siempre está llena y eso es sumamente gratificante para nosotros. Vamos a calentar motores, ¿no? ¿Sí? La idea cuando organizamos estas jornadas, en esta primera mesa, era, como ustedes la tienen allí en el programa, dirigida a las políticas públicas de educación en primera infancia y de educación inicial, hacia una ley de primera infancia, desafíos y posibilidades de concreción. Generalmente, en estas ediciones, hay un apartado que tiene que ver con las políticas públicas. Muchas gracias, compañeros. Y este año quisimos particularmente poner este tema de la ley de primera infancia en discusión y en tensión, ¿no? Y para ello nos tenemos esta participación o este panel que va a empezar a trabajar, yo lo voy a presentar de a uno y de a una, Mercedes Mayor, ¿sí? Mercedes es maestra normal nacional, yo tengo miedo siempre de decir que es normal, pero en Argentina es así, es normal nacional, es licenciada en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires, de UBA, es docente de larga experiencia en la historia institucional, también ha sido directora del área de Educación Inicial de la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, actuó como consultora del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, es docente en la maestría de Educación Infantil a la Secretaría de Postgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA y de la Carrera de Especialización Superior en Educación Maternal de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es investigadora invitada a la Universidad Nacional de La Pampa, coautora y autora de artículos y libros sobre educación infantil y sobre la historia de la educación. Es miembro del Comité Argentino de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, OMEP, desde el año 1999, del que ha sido presidenta durante tres periodos. En la Asamblea Mundial de la OMEP, realizada en Yangai, China, en el año 2013, fue elegida vicepresidenta regional para América Latina de la OMEP, cargo que está usufructuando desde el año 2014. Le damos la bienvenida, Mercedes. Me voy a parar porque hice el PowerPoint para que me sirva de guión. En esta charla, primero quiero agradecer muchísimo a las colegas, a las colegas y compañeras y compañeros de lucha y de militancia por los derechos de la primera infancia del Uruguay. A mí me presentaron como del otro lado del charco. Y es cierto, yo tengo un sueño recurrente y es que cruzo a caballo desde Buenos Aires a Colonia. Debe ser porque lo leí una vez que había sucedido en la época de 1800, a principios de 1800 con un caucho. Entonces siempre sueño con eso. Y no sé, debe ser por cariño más que nada, que me siguen invitando. Ya vienen cuatro veces. He venido a este maravilloso encuentro a conversar. Porque, como siempre les digo, cada vez que vengo, la pedagogía es una conversación. La educación es una práctica social discursiva, dice Carlos Puyen, nuestro filósofo de la educación argentina. Y bueno, esto siempre es una conversación. Siempre algo se avanza. Yo espero que no estén acá los alumnos del curso de la vez pasada que me invitaron cuando estuve haciendo el seminario, uno de los seminarios del programa sobre política, porque se van a aburrir. Hay temas que los voy a volver a tocar. Lo mismo que las compañeras de Paraguay, con las que hoy, junto con Víctor, tuvimos una reunión de cinco horas donde estuvimos hablando del tema. Debo decir que entre el perfil de nosotras, las militantes, y nosotros, los militantes, de la educación infantil y de los derechos humanos, una de las condiciones es ser medio loco, ¿no? Y estábamos ahí, a full. Así que quedé como mareada. No sé si me va a salir alguna idea. Bueno. Yo me entusiasmé muchísimo cuando me vengo a enterar de que el panel se llamaba así. Políticas públicas de educación de primera infancia y de educación inicial hacia una ley de primera infancia, desafíos y posibilidades de concreción. ¿Por qué me entusiasmé? Porque hace un año que estoy desarrollando un estudio sobre las leyes de atención y educación de la primera infancia y sobre las políticas públicas que esas leyes generan. Nosotros encontramos que hay leyes que son muy programáticas dentro de la región latinoamericana y del Caribe, o sea que son leyes que dicen exactamente lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y demás. Y hay otras leyes más orientativas, más generales, pero vinculadas. Por primera infancia hay una enorme fragmentación en el campo, ¿no? Hay una enorme fragmentación. Y es un tema sumamente difícil. Y hace muchos años, muchísimos años, que yo me coincidí en un poco lo mismo, ¿no? No hay que inventar el agua tibia. El agua tibia ya está inventada. ¿Por qué? Porque como dijo Gabriela en la apertura, la lucha por los derechos humanos es una lucha histórica. Es una lucha que viene de muchísimos años y que eso hizo posible que hace casi 30 años, como ella también señaló, se pudiera redactar y aprobar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Entonces, justamente porque esta lucha histórica ha sido posible, ¿no es cierto? Y sigue habiendo lucha histórica porque siempre va a haber tensiones, siempre va a haber luchas de sentidos, siempre va a haber luchas por la hegemonía dentro de este campo porque es un campo, el campo de los derechos tiene que ver con la justicia y tiene que ver también, por supuesto, con las tensiones ideológicas, ¿no es cierto? Y con las injusticias lamentablemente también, cuando no se cumple. Entonces se me ocurrió pensar que en función de las conclusiones que estamos sacando de este estudio que se va a presentar el mes que viene en Colombia y que ahora nosotros, yo la semana que viene estoy viajando al Comité del Niño con la idea de presentar el resumen de este estudio, de alguna manera una patada inicial de 10 páginas nada más, como para movilizar algunas, digamos, nuestra intención es que el Comité del Niño haga una observación general nueva, vinculada con primera infancia. Aclarando un poco el tema de los derechos de primera infancia, que ya están, de alguna manera, aclarados en la observación 7, pero que le faltan algunas vueltas de tuerca. Y ustedes saben que nosotros estamos muy posicionados, como bien lo decía Gabriela, en esta universidad lo mismo, estamos todos muy identificados con los derechos de niños y creemos que la construcción de leyes, de marcos jurídicos y de políticas públicas tiene que estar, de alguna manera, parada por esta perspectiva de derechos, ¿no es cierto? Y que para brevar, para poder pensar en construir tanto políticas como marcos legales, primero tenemos que revisitar, releer y resignificar estos marcos ya preexistentes, fruto de mucha lucha, de mucho sacrificio, de mucha gente, de mucha creatividad y de mucho compromiso. Y en este sentido, tiro así cuatro ejes, ¿no? La perspectiva de derechos, la convención sobre los derechos del niño, los compromisos internacionales y los mecanismos de realización. Entonces, respecto del enfoque de derechos, ya sabemos, digamos que es un marco referencial teórico que tiene que ver con dos cuestiones, tengo 15 minutos para hablar, así que voy a... Así, ¿no? No me sirve a mí porque yo no sé de las de 15 minutos, pero bueno. Tenemos que atender, digamos, la cuestión normativa, pero también la cuestión operacional. O sea, ambas situaciones, tanto la norma como la operación como la política, digamos, tiene que respetar este enfoque de derechos que tiene que ver justamente con basarse, ¿no es cierto?, con asentarse en todos los tratados internacionales y demás que dieron lugar también a la convención internacional. ¿Qué son los derechos humanos? Ya lo sabemos, lo pasamos de largo, garantías jurídicas universales, que son justamente esto, ¿no? Las condiciones que son universales, que son inarielables, que nadie puede decir que un derecho es más importante que otro derecho y aquí hago una salvedad. La OMER, nuestra organización, es una organización que promueve la defensa y la realización de los derechos humanos, pero con foco en la educación. ¿Y por qué la educación? Porque la educación tiene una cualidad específica que es derecho y es herramienta. Es herramienta para la consecución de los demás derechos, es un derecho habilitador de otros derechos y por esa razón es que nosotros le damos tanto énfasis y no por una cuestión de quinta dentro de los sistemas de los gobiernos, ¿no? Dado que la OMER no es una asociación de docentes, sino que es una asociación de personas comprometidas con los derechos. ¿Sí? O sea que no estamos representando los intereses de determinados sectores, sino que estamos mirando el interés superior del niño y los derechos humanos primero y antes que nada. Por supuesto que nos interesan y mucho los conceptos, ¿no? En este sentido, por eso, digamos, dije que son indivisibles e interdependientes, ¿verdad? Pero el derecho a la educación tiene esta cualidad, como vueltita de tuerca, digamos, dentro del sistema de derechos humanos, que no pueden ser negados y que se garantizan sin ninguna discriminación. Y que los estados, por supuesto, tienen el deber de respetar, proteger, garantizar y promover. Bueno, que esto parece una viedad, pero hay que estarles haciendo acordar todo el tiempo y específicamente en este escenario donde América Latina ha mirado hacia un neoliberalismo en la mayor parte de los países y nos estamos haciendo, de alguna manera, en América Latina, los disimulados con los derechos humanos y con las responsabilidades del Estado, hablando, usando la corresponsabilidad como un eufemismo. Para decirte, revoleo, le revoleo a la familia, perdón por el lenguaje, le revoleo a la familia o le revoleo al sector privado las responsabilidades que el Estado tiene. El Estado sigue teniendo... Por suerte estoy en Uruguay. Estoy contentísima de estar en Uruguay. Estoy de vacaciones en Uruguay. En un país maravilloso, con una tradición de hacerse cargo de la política pública, de unas tradiciones liberales en el buen sentido de la palabra, en el sentido del siglo XIX, ¿no es cierto? Y no en países como el mío que están pasando momentos muy difíciles más allá de cuánto cuesta el dólar. Dentro de la perspectiva de derechos, un analizador que nos presta, que nos dio, que generosamente compartió con nosotros, Caterina Tomaszewski, que lamentablemente murió muy joven, fue justamente que cuando vamos a construir un marco jurídico o una política pública, tenemos que pensar en las famosas cuatro A's. Ella habla de asequibilidad, nosotros en el español bioplatense decimos disponibilidad. O sea, que el derecho esté disponible, que sea adaptable, que sea accesible, que sea aceptable. Ya vamos a ver en qué consiste en estas cuatro A's en fácil. ¿No? Y con esta base de conceptualización hice el análisis de esta investigación que les contaba, donde primero analizamos en un capítulo todo lo que eran las leyes, utilizando las cuatro A's, y después nos dedicamos a las políticas públicas. Y ahí vimos, por ejemplo, ¿no es cierto? En asequibilidad, bueno, ¿qué tiene que haber para que el derecho esté disponible? Tiene que haber infraestructura, tiene que haber distintos formatos, tiene que haber gratuidad, tiene que haber universalidad, tiene que haber, en el caso de educación, educadores, en el caso de las políticas de salud, tiene que haber médicos, digamos, y tiene que haber, por supuesto, financiamiento. Tiene que haber recursos. Por el otro lado, en lo que hace a la accesibilidad, el acceso, que el acceso sea universal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso de la atención y educación de la primera infancia, nosotros vamos viendo las tasas de matrícula, ¿no es cierto? Vamos viendo cómo se distribuye y vemos que, por el tema de la obligatoriedad, en América Latina ya cuatro y cinco van siendo universales. ¿Sí? Pero cuando miramos las edades menores, cuando miramos tres, dos, uno, los bebés, ¿no es cierto? Vemos que quienes van, quienes están atendidos. ¿Sí? Una escasa porción de la población que generalmente pertenece a sectores más favorecidos y que pueden acceder a la educación y al cuidado a través del pago, ¿sí? De esta, de esta, que pasa a ser un servicio, un bien de consumo, digamos, y no un derecho. ¿Sí? Cuando el acceso es de muy pocos, constituye un privilegio. Y cuando es un privilegio de pocos, no hay derecho. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la accesibilidad es una clave. Pero para que sea accesible y universal, digamos, es un esfuerzo importante que todavía tienen que hacer los Estados y tenemos que hacer todas las sociedades, pero al mismo tiempo también tenemos que ver que sea aceptable, o sea, que sea de calidad, que se adecue a las características, ¿no es cierto?, que tienen los niños pequeños, a las necesidades que tienen los niños pequeños, ¿no es cierto?, a las culturas de los niños pequeños. Recién cuando Cacho mostraba todos estos instrumentos, yo pensaba, ¡cuánta belleza! ¿No? ¿Qué maravilla que es poder poner en contacto a los niños, ¿no es cierto?, con ese tesoro común que es la cultura, ¿no es cierto?, con esos lenguajes, ¿no es cierto?, artísticos tan importantes, tan movilizantes. Como decía Schiller hace mucho tiempo, los seres humanos somos, tenemos ansiedad de belleza, ¿no? y vieron que los chicos estaban recontra-enganchados, haciendo música, y uno los ve creciendo por adentro, y los ve floreciendo con todas estas cosas. Y entonces, yo creo que acá, digamos, el tema de la calidad, de la relevancia, de la importancia, de que no sean contenidos absolutamente obvios los que se le acerque a los niños, el evitar propuestas que ya sabemos que hay, y muchas propuestas que tienen que ver o con el mercado, o con el empobrecimiento total, ¿no es cierto?, con el alejamiento de la cultura, la pertinencia con la edad, etc. La adaptabilidad, lo mismo, o sea, la adaptabilidad tiene que ver con lo cultural, ¿no es cierto?, con los contextos en los que están los chicos, el derecho tiene que llegar a los chicos, estén donde estén, por lo tanto es muy importante volver al tema de los formatos, ¿no? O sea, no todo va a ser a través de la institucionalización, no todo debe ser a través de la institucionalización, ¿no? Y además lo importante que es la participación de la familia y de los contextos en donde viven las familias, en las comunidades, en las culturas, justamente un indicador de calidad es la participación de las familias, el involucramiento, el involucramiento de la cultura, la apertura hacia la cultura, dejarse perforar, ¿no? Todas las modalidades que estén comunicadas para los dos grados. Bueno, y como nosotros sabemos, la convención nos da muchas pistas, porque la convención tiene algo absolutamente maravilloso, que es que, además, obligar a los estados a cumplir con un montón de derechos, genera una institucionalidad que se llama el Comité del Niño. Y el Comité del Niño, ¿qué tiene que hacer? Vigilar. ¿Sí? Los países deben rendir cuentas, deben informar, ¿no es cierto? Y el Comité del Niño vigila el cumplimiento de la convención. Pero además, lo que hace el Comité del Niño es recrear y resignificar la convención a través de las observaciones generales. Por eso es tan importante, antes de inventar una ley nueva, ir a la fuente, ¿sí? Ir a mirar qué dicen las observaciones generales, todas las observaciones generales del Comité del Niño. Pero yo voy a traer cinco, cuatro observaciones, perdón, las cinco, que en particular se dedica, digamos, a explicarle a los países cómo tienen que armar sus estrategias, o sea, sus leyes y sus políticas cuando quieren aplicar los principios de la convención. está perfectamente explicado allí, hay muchísimos temas que se abordan allí, y una de las cosas que dice es que para que los niños verdaderamente gocen de los derechos debe haber una estrategia nacional. Eso es lo que dice el Comité en el año 2003, una de las primeras observaciones generales, una estrategia nacional, coordinación de la aplicación. dice que si hay descentralización, ojo, el Estado Nacional igual que el responsable, ¿sí? Que hay que desarrollar competencias estatales, que el Estado debe desarrollar competencias estatales para una cantidad de cosas. Y fíjense lo que dice de la privatización. Dice, puede tener grandes repercusiones sobre el reconocimiento y realización de los derechos humanos graves, como que dice, graves, graves, reservas, grandes problemas sobre el logro de los derechos, el tema de la privatización. Así que ojo con eso. Yo creo que en el concurso y en la actividad privada, porque además es algo que tenemos que asumir en la educación infantil, hay múltiples actores, pero también es cierto que tiene que estar absolutamente regulado y que esas regulaciones tienen que estar, cuál es el rol del sector privado dentro de las nuevas leyes. La miro a ella porque está por traer un proyecto de ley. Así que vamos a ver después, después vemos si cumple con todas estas requerimientos. Bueno, la otra que te tenés que aprender de memoria es la 7. La 7, la 7 es maravillosa. La verdad que a mí me da como cosita, porque yo en viernes voy a ir a decirle que hay que hacer algo más. Pero lo que pasa con la 7 es que toma todos los derechos en la primera infancia y dice, esta es una etapa especial, dice el comité. Acá hay que mirarlo como con lupa. Acá hay que resignificar, hay que ver qué quiere decir cada derecho en esta etapa. Pero claro, el tema del cuidado y la educación queda un poquitito sondarrayado. De todas maneras dice algo súper interesante. Esto está todo en itálica porque es cita textual, lo puse a propósito. El concepto de eduquear, dice, o sea que acá resuelve una falacia, resuelve un versus, una oposición que no existe, que es la oposición entre educar y cuidado. Son dos prácticas sociales, digamos, absolutamente indivisibles, porque el cuidado es una ética que atraviesa, no es cierto, todas las actividades humanas, no es cierto, el cuidado del otro en todas las edades. Y el cuidado está, digamos, en este concepto del mentor, que lamentablemente es como, es un invento, este, usando una palabra en inglés, eduquear, ¿no? Educar, con educriar, sería educrianza, sería para nosotros, ¿no? Pero sí, es muy interesante este tema, pero necesita ser más desarrollado. Como me quedan cinco minutos, solo voy a decir... Dos minutos más. Dos minutos, bueno. Entonces, la 17, por favor, la 17 es fundamental, porque acá está hablando del juego. Acá habla del juego, acá habla de la cultura, acá habla del oso, acá habla del tiempo libre, ¿sí? Y nosotros sabemos la importancia del juego en la primera infancia y en la constitución subjetiva de cada uno de los sujetos. La 19, que es algo que es absolutamente central. No hay política pública sin financiamiento. No hay política pública sin financiamiento. Y acá nos dice que por el principio de interés superior del niño, si un país es pobre, primero están los niños, ¿sí? Entonces, eso nosotros, creo que acá la prioridad, en toda la infancia realidad, de los procesos presupuestarios, de los sistemas administrativos, y que los mismos chicos también tienen que participar en ello. Después hay un montón de otras cosas, los compromisos internacionales, ¿no, Luis? Que hemos compartido. La mejor reunión de ministros de educación que estuve en mi vida fue con Luis coordinando en Lima, donde salió una declaración bellísima, y unos compromisos, pero los compromisos no son solo verso, los compromisos son esos, compromisos de los estados, ¿sí? Cuando un ministro firma una declaración, cuando un país la debe asumir, ¿sí? Y nosotros nos tenemos que agarrar de esos compromisos para poder exigir, ¿sí? Bueno, y para finalizar, bueno, hay mucho más, la próxima vez, la quinta vez que venga se lo cuento. Después seguimos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Estas veces las hemos tenido de manera integrada, de manera diferente, pero son personas y colegas y compañeros y no colegas que son visivos. Vamos a continuar con la presentación de Víctor Giorgi, Víctor, cuando los consultábamos, que siempre hacemos este ejercicio, por más que los conocemos a los tres, que como querés que te presentemos, Víctor le decía, exbecano de la facultad y director general del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente, y nada más. A lo cual además le vamos a agregar que el psicólogo es un docente entrañable de aquí de la Facultad de Psicología y de quienes estamos trabajando en el ámbito de la psicología y en el ámbito de la psicología y la educación, y particularmente la educación inicial es un gran precursor y es un gran precursor de nosotros como psicólogos y bueno, desde ahí agradecerles también que tengan esta posibilidad de hoy estar aquí. ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos que hay por allí. La verdad que es un gusto estar nuevamente aquí en esta mesa, en esta jornada que hay baño, tienen la potencialidad y la capacidad de convocar muchísimo público y de convocar además un público en el cual hay mucha gente que trabaja directamente con los niños y que trabaja primeramente en primer lugar. Y esto creo que no es menor porque no es solo un espacio de reflexión académica sino que es también un espacio de enriquecimiento de la práctica. No solo importa el conocimiento sino también qué se hace con él. Y eso creo que es un tema muy importante sobre todo en el espacio universitario. Yo voy a a organizar mi exposición en tres momentos. Uno es el tema de la infancia a nivel de la región y el segundo a nivel de la infancia con un pantallazo. Algunas referencias históricas y algunos elementos de las leyes de protección de la primera infancia en base a la mirada regional que tenemos como instituto interamericano. Tal vez algunas de estas cosas ustedes van a decir bueno en Uruguay esto no sucede hay muchas que no sucede pero de todos modos creo que está bueno en la piada. En América hay un altísimo porcentaje de niños y niñas que nacen y se desarrollan en el entorno de pobreza. Y estos entornos de pobreza no solo tienen que ver con el aspecto económico sino como es de las carencias carencias de estímulos oportunos vínculos inseguros inestables violencias múltiples ya sea hacia ellos o en el escenario o en el entorno que nos afecta directamente carencias nutricionales y una cultura que se genera sobre todo en las condiciones de pobreza y de privación que es inmediatista donde hay ausencia de futurización donde la prioridad es la sobrevivencia y esto marca mucho el desarrollo psicológico de los niños y las actitudes de los niños fundamentalmente. Actualmente las políticas para la primera infancia se orientan básicamente a través de derechos ya pasé fue muy explícita en este punto la Convención de los Derechos de Niños es el más referente yo le agregaría a las observaciones generales que ella señaló la número 1 acerca del sentido de la educación y creo que también hay que plantear y ya mencionó la número 19 pero creo que también hay que plantear cómo desde que la Convención responsabiliza a los Estados de garantizar los derechos y de promoverlos ya el tema de la inversión no puede ser un tema aparte ya las políticas de infancia tanto responsabilidad de Estado no pueden ser financiadas con excedentes con donaciones con esponsos sino que deben ser parte de nuestro puesto estatal y esto es un elemento muy central y un terreno de mucha confrontación en América Latina en América General y yo más allá de la Latina por lo que implica costo de Estado por lo que implica la equidad de inversión por lo que implica la multiplicidad el S que surge cuando se elabora un presupuesto en donde mucha recién la infancia no tiene voz para defender esos espacios a toda esta producción digamos desde la Convención y del Comité de los Derechos de los Niños se suma además toda una producción científica con diferentes miradas epistemológicas que se refiere a la importancia del buen comienzo de la vida en el desarrollo humano que ahí hay quienes lo han descubierto hace muy poco y lo señalan como el avance actual y hay otros que pensamos que ya estaban en autores clásicos como Bíblico y como Vali que bueno tal vez no no obedecieran los parámetros de la cientificidad más pura pero sabemos sí que esos los tallatos actuales tienden a confirmar aquellos en este escenario las políticas tienden a orientarse en este momento fundamentalmente a promover entornos favorables para el desarrollo o sea a enriquecer el entorno en el cual el niño nace y se desarrolla y cuando decimos enriquecer el destorno podemos enriquecer vínculos estímulos seguridad alimentación un poco de historia hagamos un paréntesis y hagamos un poco de historia la atención del niño pequeño surge en América también en otros lados no nos interesa más en América como una necesidad de familias trabajadoras o sea con un concepto de guardería básicamente hoy decimos de parking es como el lugar donde se deja el niño cuando la madre fundamentalmente tiene que salir a trabajar y esto obedece a una necesidad que obedece que tiene una concepción donde el interés superior del niño no es tal sino que el interés superior es el del adulto y obedece también a políticas macro o sea a políticas laborales a políticas de condiciones de trabajo o a capacidad de la recepción de los trabajadores a un montón de elementos determinados por el futuro mucho más amplio en este contexto las experiencias que surgen de atención a la primera infancia tienen una diversidad de soportes institucionales sindicatos iglesias organizaciones comunitarias y a veces organizaciones estatales no específicas por ejemplo las intendencias por ejemplo de los servicios de salud recuerdo que hay un proyecto de la universidad de un mundo universitario hace muchos años o sea como que es una atención a sus trabajadores a través de la entidad de las cosas y esto implica una ausencia de política universal sin rectoría estatal o sea que tanto viene no como rector sino como algunos granitos de harina con algunas prácticas propias esto implica que no hay estándares que hay un énfasis en el cuidado o sea por un lado hay un desarrollo de cuidado por otro lado hay otro desarrollo tanto paralelo que es el de la educación preescolar donde se avanza sobre la primera infancia desde la concepción de la escolarización una concepción que en última instancia tiende a la es una expresión de adultos estériles o sea lo que necesita el niño es ser más grande o sea cuando es primera infancia ser escolar cuando es escolar ser adolescente y cuando es adolescente ser adolescente o sea como que no se valora la etapa cultural como una etapa de la vida disfrutable transitable y que tiene su especificidad y está con una sola partición por lo que se refiere a ustedes entre educación y cuidado hay servicios para cuidar y hay servicios para educar entonces como resultado de esto tenemos una dimensión institucional y en la medida que se empieza a institucionalizar el Estado empieza a organizar un poco estas atenciones se reproduce esta partición o sea la educación asume las experiencias con perfil claramente educativo y los organismos de protección social los que cuidan dirigidos generalmente a poblaciones diferentes en algunos casos con algunos intentos de articular las mujeres pero generalmente pensando en que el cuidado es su servicio para las poblaciones más vulnerables y que la educación es cuando ya se tiene resuelta las necesidades básicas y no voy a desarrollar lo que esto implica pero es realmente una concepción que tiene muchísimas motivaciones entre ellas señala desde la primerísima infancia una concepción que va a acceder a la educación y a desarrollarse porque tiene las necesidades básicas cubiertas y un grupo que apunta a que simplemente le compense carencias para la posibilidad alimentaria cuidado algunos hábitos higiénicos pero que no se consideran como sujetos en un proceso de educación y esto es muy fuerte en toda América es muy fuerte incluso nosotros como instituto que dedicamos asistencia técnica permanentemente a los proyectos y a la política de primera infancia en muchos países yo me he encontrado con diálogos de sordo hace una semana atrás hablando con la directora de infancia de un país de Centroamérica ella me decía que su finalidad recién había asumido era mejorar la calidad y la cobertura de un programa de cuidado yo digo bueno para mejorar la calidad tendríamos que empezar a incluir más elementos educativos y ella me decía no pero creo que usted no entiende ese servicio es para gente muy pobre son pobres ¿para qué nos van a educar? entonces esto también esta petición también implica hay temas de riqueza también hay multiplicidades de experiencias muy ricas de concepciones distintas que llegan a América de ciertos lugares hay capacidad instalada en locales en recursos humanos en recursos corrupulos pero también hay mucha inercia o sea esto que tiene de bueno también se puede transformar en un momento dado de una residencia de cambio por eso creo que el gran desafío cuando pensamos en una ley o en una política es alinear esa diversidad en una política fuerte creo que el sentido es básicamente eso no negar la clave por ser alinearlo en una política fuerte respetando aceptando todos los matices y las adaptaciones que esto requiere pero dentro de ciertos estándares básicos claramente definidos ¿para qué una ley? para dar un marco normativo claro para consolidar una política de Estado además que política de Estado le gusta hablar de política país porque creo que la política de Estado muchas veces se confunde con las cuales son partidarios creo que esto es algo más profundo asegurar la institucionalidad y generar fuerza instituyente o sea generar una estructura fuerte que pueda impulsar esa renovación dar garantías a todos los actores comenzando por un grupo de niñas niñas sus familias trabajadores educadores etc y avanzar hacia la universalidad en general las experiencias de América algunas son interesantes pero las coberturas son muy bajas o sea están todos los países algunos que se toman como modelo muy lejos de la universidad ¿qué elementos por eso de la ley? bueno en primer lugar creo que tiene que tener una definición clara acerca de qué lugar llegamos a la infancia un concepto preciso claro acerca de la fase de desarrollo y el rol de jugar por las instituciones pero también una idea clara de qué lugar le damos a ese niño o niña y esto que generalmente está en las primeras páginas de todas las normativas no solo tiene que ser una cosa declarativa de introducción de inicio sino que tiene que impregnar toda la cadena de resultados tiene que expresarse en el texto legal tiene que expresarse cuando la educadora recibe al chico en la puerta de un servicio o cuando una madre pregunta por el término de un servicio y eso es lo más difícil lo más difícil es combatir todas esas inercias que no son no vienen del lado de los derechos de línea sino también del autosentrismo poder impregnar todo el sistema de una concepción realmente de derecho interés superior en la línea después ahí aparecerían muchas diversidades contradicciones y demás pero con un acuerdo claro marcado desde el principio en aquellos que deseamos un reloj de que no hay nada más práctico que una buena teoría si nosotros avanzamos en política infancia sobre el entendido de todos por los niños quién no va a estar de acuerdo con los niños esto no es un estudio ideológico los niños están por delante de todo cuando empezamos a avanzar nos damos cuenta que no sabemos a dónde vamos luego tiene que tener una articulación dentro de un sistema de protección o sea no puede ser una cosa clara tiene que estar articulada y tiene que haber una rota de protección o sea que esto tiene una secuencia a lo largo de la vida desde el inicio hasta la 1-10 continuándose con otro servicio de protección más allá de la infancia y la adolescencia hay que definir claramente los organismos responsables al más alto nivel político y el ejercicio de la rectoría los servicios favoritar cada ciclo de vida tratar de que estos servicios sean integrales que incluyan todos los componentes educación salud protección seguridad alimentaria una articulación entre lo nacional y lo local que permita la adaptabilidad a condiciones diferentes en diferentes territorios pero manteniendo siempre un criterio coherente en cuanto a estándares calidad y objetivos y esto también implica una articulación entre lo público y lo privado cuando la rectoría estatal tiene que ser firme y los estándares tienen que ser claramente definidos debe incluir diversiones en diferentes escenarios no solo una ley regulatoria de servicios de infancia sino también otras prestaciones que pueden implicar últimos abordajes que también podría estar abierta a esa diversidad un procedimiento para definir estándares mínimos para todos los efectores y mecanismos que lo garantizan y también mecanismos de supermisión de esos estándares una dotación presupuestal sustentable y garantizada y esto es claro en un continente donde las crisis económicas son cíclicas y no solo las crisis económicas sino los modelos que se aplican van y vienen es fundamental brindar el presupuesto destinado a la infancia y en este caso a la primera infancia acá hay toda una polémica porque hay quien plantea que hay presupuestos nacionales o no solo que no se puede hacer un impuesto para cada actividad hay otros que le han tenido impuestos específicos de tipo de industria primaria Paraguay está manejando un impuesto al tabaco en este momento en fin hay muchas cosas en distintas realidades en determinado contexto pero tiene que haber un presupuesto garantizado mecanismos de evaluación que vienen a ser transparentes claros y no son internos sino que vienen a ser accesibles a la población que esto también es una garantía de defender estos presupuestos cuando son amenazados y la población sin práctica aclara lo que se está haciendo y por qué se está haciendo no hay un punto fundamental en la estrategia que es una estrategia de transición cómo pasamos de lo que hay a lo que queremos cómo articulamos esa explosión dispersa cómo manejamos esos conflictos cómo alineamos todo este sistema en la determinada conciencia gracias dirigidos a la infancia y a la adolescencia del 2005 al 2011 se desempeñó en el sector público responsable del área de niñez y de adolescencia de ACE desde el 2012 al 2015 como coordinadora del programa Uruguay Casi Contigo ha sido referente de primera infancia del sector salud en el comité de coordinación estratégica de políticas de infancia y adolescencia conectiva participación de la estrategia nacional de la infancia y adolescencia y bueno fue electa diputada por el Frente Amplio por el periodo 2015-2020 asumiendo como subsecretaria del Ministerio de Salud Pública hasta el 2017 en el cual decide volver a el Parlamento como legisladora y emprender desde allí esta batalla desde la ley de la infancia así que quedamos muchas gracias Darío muchas gracias a los integrantes de la mesa particularmente a esta institución que no sé cuántas no sé para ver Darío he vivido algunas de los roles que me ha tocado asumir pero y a medida que recorro veo hasta mucha gente del sector de la educación que me ha marcado mucho en esta formación así que la verdad que es un gusto yo soy hija de maestra así que maestra formada en educación judicial así que tengo una particularidad sensibilidad con la historia del sector educativo y esta institución como una facultad desde la psicología que siempre ha sido provera en las políticas de primera infancia con una tirada de derechos me gratifica muchísimo y si bien recorro el auditorio y veo que hay mucha gente que voy recorriendo y voy descubriendo me alegra muchísimo que haya gente joven que hoy esté motivada y no obligada espero que no le pongan falta a los que no están que realmente sea motivación vocacional de estar en esta temática así que les agradezco a nuestro país escuchando a Mercedes a Víctor y a quienes hicieron la apertura me gratifica mucho nosotros hace 48 horas estamos presentando esta ley para ser discutida en todos los ámbitos ahora les voy a contar el proceso darío controlando un poco el tiempo llevo estos días 16 horas de trabajo porque realmente decidí hace mucho tiempo meterme dentro del ámbito político porque entendí que realmente este país si bien en las primeras décadas del siglo pasado hizo mucho por políticas de protección del Estado en las últimas décadas del siglo pasado hicimos un debilitamiento de muchos de los indicadores que como siempre repercutieron en los niños en los adolescentes y en las familias y en las familias más vulnerables siendo estudiante de la Facultad de Medicina en el año 87 fui a escuchar a Juan Pablo Terra donde nos hablaba siendo estudiante como muchos de ustedes son ahora del tema histórico que Uruguay tenía con los niños y los adolescentes y nos anticipaba y son libros que tengo hoy cuidando muchísimo porque a veces me duele la vigencia absoluta que puede tener en algunas aceleraciones que hacía ese equipo interdisciplinario donde vaticinaba los desafíos que Uruguay tenía por delante en una infantilización de la pobreza concentrada con tres inequidades marcadas a nivel territorial intergeneracional y también atravesada por una mirada de género y anticipaba los problemas que íbamos a tener en calidad en trayectoria educativa en habilidades socioemocionales vinculadas a problemas mayores vinculadas a la seguridad eso fue en el año 87 cuando un equipo de clave y de técnicos me he acompañado a Luis a Alicia a Chabela en recorrer toda la historia que Uruguay ha tenido desde Enriqueta Conte y Enrique en la trayectoria que tuvo pero ahora antes de empezar a contarles la ley que ahora estamos en un momento yo creo que histórico de la presentación la puse tres cinco aspectos importancia de la primera infancia el estado de la situación de la primera infancia políticas públicas de primera infancia y la ley que hace 48 horas estamos rodando en nuestro país y los desafíos del país hacia adelante bueno esto rapidito nada más que para para que ustedes lo tengan la presentación queda después yo les dejo mi mail si alguno de ustedes puede tener interés en profundizar y ver las referencias bibliográficas y la evidencia que hay siguiente bueno esto es así la estrategia oportuna y la primera infancia es la mejor oportunidad es una estrategia restable estrategia con resultados visibles a corto medial y largo plazo estrategia segura para inhibir la reproducción de la pobreza y revertir la inequidad social estrategia de protección integral de la primera infancia para garantizar ese ejercicio y disfrute pleno de los derechos individuales y colectivos siguiente bueno esto muchísimo no se lo tengo que presentar pero a veces a mí me llama la atención el desconocimiento que hay de cómo se concentran todas las habilidades cognitivas superiores socioemocionales tan numéricas en lenguaje todo lo que tiene que ver todo el circuito sensorial en los primeros años de vida y a veces en el sistema educativo no hablando la atención y educación lo que transmite a ETI sino la educación en el sistema más formal y tradicional del Uruguay no se ve la contextualidad que tiene el niño cuanto la carga que tiene desde la etapa del entraso en los primeros años de vida tiene que ver muchísimo esa vinculación que hay entre genética y el ambiente cada vez más demostrado en las potencialidades que tenga ese niño hacia adelante siguiente bueno esto también ustedes saben que son circuitos del desarrollo de la sinapsis a nivel cerebral nosotros nacemos con 100 millones de neuronas al nacer a un ritmo de 250.000 a 50.000 neuronas por minuto se producen en algunas etapas del desarrollo esto no es determinismo biológico siguiente esta imagen que dura puede parecer como información más de salud miren que yo en el ámbito de la salud me dicen que tendría que haber sido alguna disciplina en el ámbito de los trabajadores sociales o psicóloga o maestra y no pediatra que a veces en estos ambientes puedo parecer demasiado biologicista pero esta imagen es la que me permite convencer a decisores de por qué es tan importante la etapa de los primeros años de vida y no solamente es pasión no solamente porque nos gusten los niños es un tema estos son los derechos yo he escuchado a Mercedes acá en Uruguay ahora vamos a hacer un recorrido de todas las referencias que tenemos históricas de todas las convenciones de todo lo que tenemos pero esto es así eso ustedes saben que son los niños que nacen con el mismo peso al nacer ni siquiera se ve lo de la etapa del embarazo que también tiene muchísimo que ver hay una cosa que es la teoría de Barker descrita en el año 87 que ya determina que la malnutrición en el embarazo el estrés en el embarazo las malas situaciones también eso genera alguna modulación en el nivel que es lo epigenético que va a determinar que ese individuo al llegar a la etapa adulta tenga una mayor predisposición a las enfermedades crónicas no transgresibles como puede ser la diabetes la hipertensión y las coronelopatías esto está demostrado por un inglés Barker en el año 88 pero esto es así son dos niños que nacen con el mismo peso al nacer a los tres años un niño alcanza el crecimiento vinculado a solamente dos tercios de la potencialidad que cada uno tenemos ustedes saben que al nacer nuestro cerebro pesa entre 400 y 500 gramos al año se alcanza más o menos un kilo y a los 18 años un kilo 400 o sea el 80% de nuestro desarrollo cerebral con todas las habilidades que hay adentro tiene que ver mucho con los cuidados que tenemos cada uno nosotros vinculados a la nutrición pero sobre todo al aspecto a las pautas de crianza y hoy señal visiblemente desde el punto de vista ético e ideológico que el lugar donde nasta un niño determine las potencialidades que tenga o no para llegar a esa misma potencialidad que tenemos todos al nacer siguiente bueno situación de la primera infancia en el Uruguay siguiente va esto es lo que yo llamo tablita de las desgracias pero voy a ser un poco más moderada porque tenemos muchas cosas para reconocer se ha trabajado hace mucho tiempo en políticas públicas yo me recibí de médica en el año 95 trabajo en el sector público hace muchos años ejercí y liberé procesos de gestión vinculada específicamente en la mortalidad infantil trabajo reconozco desgraciadamente las historias clínicas de los 282 niños que fallecieron el año pasado el 48% de esos fallecimientos es potencialmente pitable a día de hoy si bien Uruguay ha descendido como nunca el indicador de mortalidad infantil hoy estamos Cuba en el primer lugar en América Latina Uruguay está en el segundo lugar ya estamos muy pegaditos casi pasamos a Chile Chile está hoy debajo nuestro esa mortalidad del 6,6% del año 2017 estamos en una mortalidad infantil del 12,7% en el año 2015 en los últimos 25 años la mortalidad infantil viene descendiendo pero cuando uno la desagrega todavía tenemos un 48% de potencialidad de evitar esas defunciones en los niños menores de un año tenemos un porcentaje alto de bajo peso al tercero de prematurez el retraso en el crecimiento también es alto si bien ha mejorado todos los indicadores han mejorado muchísimo en los últimos años producto de unas políticas públicas avanzadas de priorizar lo que son y reordenar la motriz de protección social hemos disminuido muchísimo la transmisión del vertical de VIH el Uruguay tiene el retraso de crecimiento y también el sobrepeso y la obesidad o sea tenemos la malnutrición todavía en las dos formas por sobrepeso y por déficit la mortalidad materna Uruguay después de Canadá somos el primer país de América Latina con la mortalidad materna más baja pero esto es una decisión de este país de responsabilidad del Estado del gobierno en los últimos años de tener una política de salud sexual y reproductiva de tener una ley que avale la interrupción voluntaria del embarazo que eso ha permitido que hoy Uruguay tenga una mortalidad materna del 18,6 gradas en mil nacionotivos rezamos en el desarrollo todavía tenemos el 20% de nuestros niños que tienen alguna alteración bipolar en el desarrollo y las situaciones como hoy dijo Lucía Bernardo Uricet que realmente nos interpela muchísimo son las situaciones de violencia que sufren nuestras niñas niñas y adolescentes el 94% violencia intrafamiliar que eso equivale a 3.155 niños y niñas que fueron atendidas por los equipos de CIPIAC acá hay integrantes de estos equipos y de MINAU que saben que esos números son así y la incidencia de la pobreza y algo después vamos a hablar un poquito de cuanto influye a la pobreza si bien Víctor ustedes lo saben pero hoy estamos en una sociedad que nos hemos vuelto bastante aporofóbicas y eso vamos a descontruir un poquito incidencia de la pobreza en los niños en notoria como les decía Uruguay históricamente de los países de América Latina hoy estamos según las últimos indicadores de la CEPAI en el país de América Latina que más ha descendido la pobreza en líneas generales en el año 2004 la pobreza en líneas generales era del 40% la pobreza concentrada en los hogares de niños menores de 6 años en esos años era del 63.7% hoy esa pobreza general es del 7.9% y la pobreza concentrada en los hogares donde hay niños menores de 6 años es del 18% o sea el descenso es notorio de la pobreza medida por ingresos y todos los que estamos acá sabemos que el mayor impacto que tienen los niños es la pobreza evaluada desde el punto de vista multidimensional que es el doble de estos indicadores que tienen que ver con las características de vivienda capital social educativo estabilidad de salud mental que tengan esas familias para poder desarrollar esa potencialidad y ese derecho es guiar el igual como les decía es el país de América Latina que más tiene concentrada la pobreza en los hogares donde hay niños hoy la pobreza en nuestro país con ese descenso notoria el 90% de la pobreza medida por ingresos está concentrada en los hogares donde hay niños y adolescentes o donde hay adultos a cargo de esos niños el 59% está concentrada en Montevideo y Canelones y eso equivale que en nuestro país hoy pese al descenso notorio que hemos tenido de la pobreza hoy tenemos 136.000 niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza y en América Latina tenemos 70 millones de niños y adolescentes viviendo por debajo de la línea de la pobreza y 28 millones en condiciones de indigencia extrema es el continente más desigual después de África pero el que más concentra la pobreza en los hogares donde hay niños y adolescentes siguiente esto es el indicador que yo lo destaco de la misma manera que las políticas de infancia en Uruguay hasta el año 2015 teníamos y tenemos cifras inadmisiblemente altas de embarazo en las niñas y adolescentes entre 10 y 19 años esto significaba que de los nacimientos en el Uruguay que en el embarazo de los adolescentes casi el 17% de los nacimientos en Uruguay hasta el año 2015 eran de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años eso equivalía a 163 nacimientos en niñas entre 10 y 14 años el 100% vinculado a situaciones de abuso y de explotación sexual y relaciones desiguales de género y eso permitió que en el año 2016 en una instancia en un consejo de ministros donde estaba como ministra interina ante una situación particular en un barrio de Montevideo me permitió trasladar la situación y generar por parte del presidente de la república y los ministros correspondientes una estrategia nacional hacia la prevención del embarazo no intencional en adolescentes que se puso en práctica y está en marcha en el Uruguay en el año 2016 y 2017 con franca coordinación intersectorial que estamos trabajando y eso ha permitido que hoy ese indicador del 17% está en el 12,1% descendiendo de forma extensible la tasa de februdidad específica a las adolescentes han descendido en estos dos años de funcionamiento de la estrategia más de 3.500 nacimientos concentrados entre los 10 y 19 años tres de cada cuatro niñas que estaban embarazadas o adolescentes el año anterior ya se habían desvinculado el sistema educativo producto de la vulnerabilidad son niñas que cuidan a sus hermanos que viven en extrema pobreza que su proyecto de vida está concentrado a tener algo propio a través de ese desarrollo y eso ha permitido que con una política integral el Uruguay viene descendiendo ese indicador que fíjense que había 5 departamentos en el Uruguay que teníamos tasas de fecundidad específica de adolescentes como en África Sub-Sahariana cuando lo dije públicamente en la televisión esos 5 departamentos me querían matar le dije muchachos a trabajar porque tengo mucho respeto por las desigualdades antiquísimas que tiene el continente sudafricano y sobre todo la región de África Sub-Sahariana pero Uruguay no podemos tener esa inequidad tan marcada está en el 49 lugar de indicadores de desarrollo humano ser modelo para muchísimos países de América Latina pero hoy nosotros tenemos un desafío ético que son las inequidades que tenemos en nuestra población tenemos indicadores de mortalidad infantil de Japón en el municipio CH de 2 por 1000 y en los municipios del cinturón periférico de Montevideo exactamente 10 veces más esas son las inequidades que en el Uruguay no nos podemos permitir las tasas de fecundidad específica de adolescentes en los seguros privados es del 0 en las mutualistas es del 10% y en el sector público es del 26% eso es segmentación territorial y desigualdad de oportunidades y de propias decisiones de proyectos de vida producto de las condiciones y posibilidades que tienen esa niña y adolescentes de poder tener sus proyectos de vida bueno esto es toda la política que si también la destaco de la misma manera que las políticas de infancia y adolescencia que son las políticas de salud sexual y reproductiva con una ley de salud sexual y reproductiva con una ley también a través de la ley de educación del derecho a la educación sexual y con políticas activas de salud sexual y reproductiva que me ha tocado también acompañar de la educación de los errores siguiente bueno esto es lo de la paz ya me cansito bueno también ya les dije que viene descendiendo políticas públicas destinadas prioridad agente del gobierno yo vengo trabajando desde el año 2005 eso bueno todos me conocen muchos me han escuchado pero no me conformo decidí meterme en el sistema político porque en Uruguay la voz de los niños y los adolescentes nos cuesta muchísimo introducirlo que la prioridad sea realmente una realidad y más cuando uno desagrega todo el gasto público social la identidad más grande la tenemos en la etapa de 0 a 6 Uruguay bueno reordenó toda su matriz de protección social desde el año 2005 hasta acá destaco la reforma de la salud la reforma tributaria la reforma social la ley de educación la conformación del CEC y que le da un lugar específico a lo que es la educación inicial en primera infancia bueno eso es vivienda que no me voy a ir sin hablar de vivienda porque estoy muy enojada con condiciones de vivienda políticas públicas para la infancia en el Uruguay esto es todo el desarrollo que hemos tenido en los últimos años desde la creación del plan CAIF en el año 89 toda la ratificación bueno la expansión de la cobertura pública de educación inicial esta es una recombinación que hizo Gustavo de Armas para una presentación que ustedes lo tienen ahí también como referencias bibliográficas la creación del Ministerio de Desarrollo Social bueno la ratificación Uruguay ratificó en el año 2004 mediante por medio de la ley 17.823 la adopción del código de la niñez de la adolescencia se escribió el sistema nacional integral de salud el aumento del presupuesto de la educación pública el nuevo régimen de asignaciones familiares todo esto yo trabajé en lo que fue la ENI la estrategia nacional de infancia y adolescencia en el año 2008 trabajé en esta creación de la estrategia y el plan nacional de primera infancia y infancia y adolescencia 2016-2020 donde somos una suma de articulaciones generado por el Consejo de Políticas Sociales bueno hay determinados indos que en Uruguay ha permitido que hoy esta mejora en los indicadores sea notaria pero por qué debemos dar un salto cualitativo y específicamente en primera infancia siguiente bueno esto lo voy a contar también esto es un proceso de objetivos sanitarios nacionales que le está implementando el Ministerio de Salud Pública donde de los 15 problemas identificados que todavía tenemos dentro de la salud de 5 están muy vinculados a alteraciones vinculadas y de ideas que tenemos en políticas que impacten directamente en los hogares donde el niño si bien la reforma del sistema de salud priorizó desde sus inicios lo que son las metas y la prioridad de atención de los niños y las mujeres embarazadas y particularmente el pacto fue de las medidas que más han impactado en los indicadores nosotros cuando presentamos nuestra renuncia al Ministerio de Salud Pública a fines de octubre del año pasado le planteamos al Presidente de la República nuestra inquietud entre desaparecer de la política ocupar esta banca yo fui elegida por un sector que después me elegí que era el sector 711 dentro del Frente Amplio lo puedo ver seguramente porque no ocupo un rol político y no institucional quedé de forma independiente ahí ocupé dentro del 30 años la banca que ocupo al cantar hoy pero sí con el gran cometido de que quería poner a discusión una ley que garantice y priorice las políticas de infancia y adolescencia pero particularmente en la etapa de 0 a 6 donde entiendo que el Estado tiene que ser el garante del derecho y tener una clara corresponsabilidad entre las familias el Estado y la sociedad civil organizada ahí ya les digo nosotros revisamos todas las competencias jurídicas todos los sistemas que hay en América Latina el modelo de los países desarrollados estamos adoptando un modelo que tiene Suecia en el diseño sobre todo presupuestal hacia donde vamos con esta ley estamos trabajando desde noviembre hasta ahora tuvimos una participación muy activa la vicepresidenta de la República acompañando este proceso para que sea una prioridad política y realmente llegar y dar un salto cualitativo para eso nosotros tenemos como objetivo toda la regulación reordenamiento sistematización reglamentación de todas las políticas públicas y acciones del Estado fortalecer un marco institucional y la metodología del trabajo intersectorial compromiso del Estado de la protección integral de la primera infancia con la familia y la sociedad civil para todos efectivos los derechos individuales y colectivos siguiente el enfoque está hecho así una erradicación total de las desigualdades socioeconómicas de género intergeneracionales etnico-raciales y territoriales que afectan a niñas y niñas y sobre todo a la pobreza en sus últimas dimensiones siguiente la esta la ley nosotros la presentamos el martes de esta semana en la bancada del Frente Amplio los procesos son así se presenta cuando un legislador tiene una iniciativa se presenta a la bancada de la fuerza política ahora hay 15 días que los legisladores pueden opinar y participar de nuestra propia fuerza política ayer nosotros la presentamos en el consejo honorario consultivo de los derechos de bien infancia y adolescencia que está creada por el CNA en el año 2004 que tiene la co-dirección entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Desarrollo Social pero con el resto de las demás instituciones sin presencia en la sociedad civil organizada hemos trabajado en 15 días la vamos a introducir en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes hemos hablado con los legisladores del 100% de los partidos políticos se van a dar una discusión ayer se la presentamos al Presidente de la República a la Vicepresidenta a los Presidentes de ambas cámaras y a todos y ya está corriendo casi prácticamente entre todos los legisladores para poder tener discusión y en las instituciones que tienen que ver siguiente tiene un diseño institucional que crea y fortalece un gabinete de tu infancia nosotros podemos estar haciendo esto hoy y proponiendo la discusión de la ciudadanía en particular de todos los que tienen un saber ya ya bueno está ya 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 bueno ya bueno está fortaleciendo un gabinete de tu infancia que va a ser un gabinete de primera infancia y infancia y adolescencia con presencia de los ministros intelegales en su función solamente los subsecretarios cuando estén ocupando funciones del ministro con el ministro de educación de salud de desarrollo social de economía y finanzas de la oficina de ganamiento y presupuesto de toda la administración de la educación pública del INAO y del banco de prevención social que tiene un nivel ejecutivo que está un nivel práctico que está a cargo de una unidad de coordinación dentro del ministerio de economía y finanzas porque esto es así y es así el mejor enfoque de derechos a todos nos gusta decir qué político y qué persona ustedes escuchan decir que está en contra de algo que impacte con la ANU en etapas de electorato firmamos acuerdos divinos pero después eso se tiene que reflejar en una asignación presupuestal en un diseño donde el centro sea el niño la clave de esta ley es que el centro es un niño niño que nace en el cual nacen hoy 43.045 niños nacieron en el año 2017 hoy es inadmisible que tengamos la trazabilidad del sistema de vacunas y haya niños que le dan de la multidisciplina del sistema de información se nos pierdan que hemos hecho muchísimo miren que yo puedo decir esto porque he trabajado muchísimo sin pecar de soberbia en todo esto en el certificado de nacido vivo en el certificado de función que nos permite conocer en tiempo real cada uno de los fallecimientos que suceden en los niños en el CIPI viene el INAO yo fui funcionaria del INAO y conozco todo el desarrollo que ha tenido el INAO en los últimos años en el Ministerio de Desarrollo Social con el CIEAS pero hoy tenemos una dispersión de sistemas que a veces se nos pierden los niños a lo largo de los últimos sistemas tiene un nivel ejecutivo a cargo de cada sectorial esto tiene una introducción diferente el Uruguay tiene ustedes saben mucho el Consejo de Políticas Sociales tenemos ámbitos de coordinación intersectorial pero nos falta un salto siguiente el diseño de la ley y después lo pueden ver en especificidad la ley tiene 23 artículos es una ley que pretendemos que sea reglamentada que tiene plazos desde que se promulga la ley en cuántos plazos cada una de las acciones se tienen que desencadenar tiene componentes vinculados a fortalecer la atención en la educación inicial quiero destacar que el Uruguay es de los pocos países de América Latina y esto lo lideró Chabela cuando a mí me tocó coordinar el programa Uruguay Crece Contigo en el periodo anterior un marco curricular de 0 a 6 y en eso es el y Luis a ver no voy a mencionar a Luis que va a contar no vamos costones tener ese diseño o sea educación tiene la ley de educación como yo decía con el CCR pero ustedes saben la dispersión que también tenemos desde el sistema educativo la puesta en marcha hoy del sistema nacional integrado de cuidados ha permitido favorecer y fortalecer lo que el Uruguay ya viene haciendo históricamente la universalización de 4 y 5 permitirá aumentar los niveles de introducción en el sistema educativo a nivel de 3 años pero cuando uno desagrega el anuario estadístico de educación es lo que hoy nos pasaba ya que el Uruguay está bueno la ley va a estar publicada la va a estar publicada la va a estar publicada en un clave en un bloque de derechos consolida los esfuerzos en el momento correcto y adecuado ordena y organiza hoy en Uruguay no solamente tenemos un déficit el Uruguay invierte de su gasto público social un 23% solo en los hogares donde hay niños y adolescentes y cuando uno lo desagrega ya me callo cuando uno lo desagrega que hay un estudio de la CEPAL y UNICEF de la DINEM del año pasado cuando uno lo desagrega en el Uruguay les quiero decir a los visitantes extranjeros por parte de diagnósticos de estudios de coordinaciones no es que hoy los niños no tengan la mayor potencialidad en Uruguay hay que seriedad de sus sistemas de evaluación y monitoreo tenemos seriedad los diagnósticos nos falta cargar un poquito las pilas más y pasar de hacer mucho más donde el niño sea el centro y desde ahí se desencadenen todas las políticas por eso nosotros proponemos que la unidad de coordinación de esta ley esté dentro del Ministerio de Economía y Finanzas adoptando el modelo que tienen los suecos que el presupuesto nacional se diseñe de acuerdo a una mirada de ciclo de vida con una mirada multidimensional y no solamente se asigna presupuesto de acuerdo a las demandas de las sectoriales del sector salud ustedes saben yo ven con una sectorial que es muy fuerte y por más coordinaciones que tengamos y estamos integrados yo pertenecía a todos los ámbitos de coordinación intersectorial y les digo salud es una sectorial muy fuerte que requiere también que sea evaluado y monitoreado desde una sectorial que realmente le duele el bolsillo si no estoy estudiando bien en las competencias que tiene el sector salud donde hay los niños sustentan las debilidades que tenemos en salud mental muchos de ustedes trabajan y ven que realmente vivían la dificultad que tienen equipos de linao que tienen programas de cercanía que tienen igual 13 contigo eso lo conozco muy bien porque lo coordiné y luego de trabajar de muy abajo y conozco la realidad como muchísimos de ustedes y hoy sabemos que en los programas de cercanía tenemos debilidad en acompañamiento de salud mental concreta para esas familias poderlas sostener y con el Uruguay de los países de América Latina que más tenemos niños institucionalizados porque quizás no tenemos a las familias fortalecidas desde el punto de vista como esas familias necesitan tenemos condiciones de vivienda hoy en Uruguay tienen 30.000 hogares en emergencia habitacional quiere decir que hay niños y adolescentes viviendo en condiciones de extrema vulnerabilidad de piso de tierra material de desecho y sin saneamiento de electricidad hoy en nuestro país eso es inalucinio tenemos los programas requieren programas de reinserción educativa y laboral para esas familias mucho más efectivos de lo que hoy venimos haciendo tenemos múltiples instancias muchas coordinaciones pero nos hace falta dar un salto cualitativo mucho más grande para eso es que la ley concentra y se mete dentro del diseño del presupuesto nacional en clara coordinación política con un gabinete que es político que son los ministros y quienes dirigen los entes de mayor implicancia y competencia y diseñan desde ahí una estrategia quinquenal y desde ahí se diseña el presupuesto con esa mirada y con un componente muy fuerte de evaluación y monitoreo desde el ministerio de economía y finanzas en coordinación con cada una de los sectoriales que son las que tienen las competencias constitucionales de ejecutar las políticas públicas pero realmente el centro es el niño y las características de su familia la ley también habilita normativas jurídicas para situaciones de tránsito de edad y esto también lo conocen los equipos y las dificultades que se tienen cuando uno lidera y ejecuta políticas públicas la burocracia que nosotros tenemos que en Uruguay genera cristalindad en los procesos de anticorrupción también nos inhabilita a veces a resolver situaciones que pueden poner en riesgo la vida de los niños las niñas y sus familias bueno eso se los hago corto la ley ya les digo tiene 22 artículos empezó el martes en discusión queremos que la ciudadanía se aporte hacia propia y que verdaderamente este país haga una revolución de apoyo a las familias con niños pequeños donde las políticas de cuidado donde aumentemos las licencias parentales yo como ustedes también fui joven en la profesión universitaria no podía tener hijos porque era imposible yo trabajé toda mi carrera estudié la carrera de medicina y realmente cuando decidí encarar mi política de salud sexual y una productiva ya estaba bastante veterana perdí 7 embarazos ya le costó bastante y que pasa el igual que tiene políticas activas quizás donde potencias también para un estudiante universitario que pueda tener un centro de cuidados esta facultad podría liderar Gabriel un centro de educación inicial gratuito ahora que estamos con los cuidados José vamos a ver al sistema nacional integrado de cuidados para que terminamos esas son las políticas concretas que tenemos que concretar y bueno en mi escritorio tengo fotos de los niños para que no van a perder el norte diariamente y una frase de Calabini Ortiz que realmente Mercedes me motiva mucho y Aña que lo veo acá en el público que realmente he leído bastante Calabini Ortiz y me gusta mucho esta frase que dice aquello que no se legisla explícitamente para el débil se legisla implícitamente para el fuerte muchas gracias aplausos 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 si hay algo que no le falta a la mesa es pasión es difícil decir algo inteligente en estos momentos yo no sé por qué extraña razón fui haciendo alguna no es ni relatoría ni síntesis pero son cuestiones que fueron como resonando que de alguna manera quedan y estamos pasadísimos el tiempo disculpen dos minutos que quedan en esto que me parece que la mesa veneró en esta presentación no teníamos las presentaciones por lo tanto salvo espontáneo que tiene que ver con los argumentos que ustedes estuvieron exponiendo necesarios y coincidentes y ahí Mercedes nos decía tenemos pistas no hay que inventar el agua tibia que de alguna manera diferente Víctor lo iba relacionando con todos esa evidencia y también lo hacía Cristina en términos de toda esta evidencia más deslada de la biología y luego Víctor me decía bueno pero a pesar de esas lo conectaba yo a pesar de esa evidencia tenemos desde el diseño de políticas públicas son un diálogo de sordos entre estas tensiones que se establecen entre los cuidados y la educación que genera esta fragmentación y estas brechas también entre las distintas clases sociales y hablaba también en algo de poder alinear esta diversidad para reducir estas brechas para potenciar el desarrollo y aparecía luego Cristina con este momento histórico en donde hay que convencer a las decisiones y ahí vuelvo de vuelta a lo que decía Mercedes de los compromisos no son versos y de cómo hoy es inadmisible esta tablita de la desgracia con estas brechas que tenemos las situaciones que nos interpelan estas inequidades que generan desigualdades esto que te enoja que te motiva y que es inadmisible y que hoy puede ser posible quizás a través de esta ley que está en el parlamento que una ley sabemos que desde el diseño de una política pública permite visibilizar ordenar nominar comprometer evaluar e invertir en infancia para hacer una efectiva garantización de los derechos de la vida así que gracias gracias